Yo quisiera princesita de la vida Solo fueras para mí mi hijo anheló Y quisiera virgencita en el cielo Con que alumbran las estrellas por virales Te diré mi amor, se hacen luceros Pa' que adorándote grita, pa' que me hagas un revuelto Para entregarte la vida, verás que pensaremos Dígame, dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro y en el alma despreco Ay, si así fuera, la vida entera Pa' que adorándote brinda, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida, verás que no te quieras Y dame, dame tu amor, tu amor Y dame, dame tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!